esto es realmente muy sencillo lo único que tiene que prestar atención es que acá me dice que va de r2 r2 y acá me habla de un x yo lo escribí como un x grande porque en realidad estos son vectores así que yo lo voy a escribir como un vector para que quede un poquito más lindo y más fácil de ver si me pide la expresión funcional o sea la fórmula de esta transformación que el transformado de x1 x2 sea igual a a por x1 x2 esa sería la expresión bueno vamos a poner la matriz 1 2 menos 1 0 x1 x2 y hago el producto de matrices y ahora sí si acá no saben cómo multiplicar una matriz es como salir a la cancha con los botines al hombro del partido de desarrollo me toca jugar a mí y yo todavía no sé dónde estoy parado ando en media o en patas descalzo con los botines al hombro y me meto a jugar al fútbol difícil que haga una buena jugada de entrada es más lo más probable que me saquen de la cancha si el partido es medianamente serio así que hay que saber multiplicar matrices si no saben a otra cosa mariposa primera fila por columna me quedaría así un x1 más 2 x2 segunda fila por columna menos un x1 más 0 x2 y si lo quiero expresar de la forma en que vimos en el ejercicio anterior simplemente lo pongo como fila x1 más 2 x2 y menos x1 más 0 por x2 directamente esta es la expresión funcional voy a hacer una cosa que no lo piden en este ejercicio es demostrar que esto es una transformación lineal que se cumplen las dos condiciones o sea que el transformado de x más y es igual al transformado de x más el transformado de x más y es a por x más y esto es una matriz y estos son dos vectores se cumple en el producto de matrices la propiedad distributiva me queda a por x más a por y y si se fijan esto es el transformado de x y esto es el transformado de y sin necesidad de hacer lo que hacíamos en el ejercicio anterior de ir desglosando y descomponiendo aplicando las propiedades de matrices por eso es importante conocer esas propiedades lo mismo podría haber hecho si quiero demostrar que el transformado de k por x es igual a k por el transformado de x esto sería el transformado de k por x es igual a la matriz a por k por x como el producto de un escalar por una matriz es conmutativo el producto de matrices no pero el de un escalar por una matriz si me queda acá k por a por x y esto no es otra cosa que esto es transformado de x no me piden esto pero lo hice porque venía bien para aclarar que es muy importante tener claras todas estas propiedades bueno vamos a hacer este otro que es casi directo el transformado de x 1 x 2 será la matriz a 2 menos 4 3 menos 6 por x 1 x 2 me queda primera fila por primera columna 2 x 1 más 3 x 2 segunda fila por primera columna menos 4 x 1 menos 6 x 2 la fórmula la fórmula la expresión funcional o fórmula sería esta 2 x 1 más 3 x 2 menos 4 x 1 menos 6 x 2 y si a mí me pidiesen demostrar que esto es una transformación lineal lo tengo ahí en esas 6 7 líneas está ahí bueno bueno ya